Bueno señores, vamos a hacer un gameplay del nuevo juego INDEA Y nos han dicho que es un tipo como Dark Souls en VR Vamos a comprobarlo Bueno, es muy importante ponerse el cinturón, que vienen curvas Vamos para adentro Bien, aquí tenemos Vamos a entrar INDEA Sonido Bien Hermanita Blanca, welcome Alabado sea el Señor No es una misa, no es una misa INDEA La musiquita la vea Oh quimijo, quimijo ¿Eh? Que me gusta viking Bueno venga, vamos al tutorial Estamos aquí en el centro Bueno pues ya estamos El sitio es bastante espectacular Vamos a movernos Coge la mano Con el botoncito este de aquí Muy bien Esto es el teletransporte A base de flechazo O sea que si quiero ir allí Uuuu Toma ya El shoot El shoot O sea, el disparar la flecha Es en vez de con el botón Con el trap pack Es con el gatillo O sea, sería lo mismo pero sí Bueno Va a valer que apunte mejor Toma castaña Toma castaña Uish Pon, pon Looting Vale, hay que coger moneda Pues tiramos para allá, ¿no? Vale, hay que coger la flechita esa Bien, la cogemos Con la manita, ¿no? A ver Vale, una vez que lo hemos cogido Lo ponemos Por ejemplo Aquí O sea, ya tenemos dos tipos de flecha Ahora hay que saltar para allá Muy bien Pues hacemos así O sea Ay, perdona Esto es muy importante con este juego O sea, no hay que confundirse Ah, mira, también se puede girar con los Con los grab, ¿vale? O sea, con... Le das así, ¿ves? Derecha, izquierda Depende si aprietas el derecho o el izquierdo Pues se mueve 45 grados Bien Ahora vamos para acá Es muy importante eso No confundir el del trap pack con el del gatillo El trap pack es para movernos El teletransporte Y el gatillo Para disparar, ¿vale? Bueno Lo teletransportamos para acá Seguimos teletransportándonos Vale, y ahora bloquear Esto es con el gatillo este Sacas un... ¡Oh! 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 no sé cuánto que tengo que hacer ahora si le das al al trapac sin cogerla sin cogerla la flecha porque esto mucho más preciso lo que haces es toca esto y coge este no sé cómo llamarlo como le llaman aquí hay látiz botón frau teleport shards quick total el rayo piedra este le das así mira lo guardas lo tira sí toma toma y toma swapping esto que puedes cambiar entre una y otra vale para ello apretamos este y podemos coger este por ejemplo lo cogemos este este es mucho más efectivo efectivamente toma ya esta es la vida la vida y la munición o sea estos dos no bien perfecto el oro abre la mano vale con la mano cogemos dinero vale bien 2000 y ahora con eso podemos comprar que podemos comprar vamos así como ya podemos encender las velas o qué cogemos cogemos el cáliz vale yo creo que todo este es el tutorial no puedo ir para allá o qué que me estoy moviendo del sitio estamos como un pelín por encima del del suelo no parece no por lo menos el cuadrito este se mueve vamos a ver vale bueno ahora salimos salimos a lo que es el el santuario que le llaman ello el santuario en la parte digamos mira ve esto es la parte donde se genera el mapa ahí enfrente se va a generar un mapa aleatorio cada vez diferente bueno toma castaña pedazo de piedra ahí para entrar no sé por dónde coño me voy a entrar perdón se me ha escapado lo de lo de piedra vale esto es el jugador un poquillo antes bueno en verdad he hecho una grabación pero que me ha no me había grabado los sonidos entonces he tenido que hacerlo de nuevo y digamos que va ganando aquí progreso por ejemplo esto es comprar una reliquia pues ya te lo dan no en una vez comprar en un relicario todavía no lo hemos hecho esto por ejemplo seis mil no sé qué seis mil puntos de daño ya lo hemos hecho esto darle a 6 entre los ojos ya lo hemos hecho entonces tú vas haciendo todos estos progresos y te van sumiendo sumando ahí para que tenemos un siete por ciento mira pita el párrago que mira este crión vamos cercando el pedazo de panteón como se nota como trabajo esto fíjate su crua y en su base en sus tatuas un poquito aquí unas letritas aquí lo que falta pero vamos muy bien entonces ahora nos iremos para allá vale y haríamos así y entraríamos por aquí vale también podemos tirar esto y ya hay que estar pendiente porque aquí de un momento a otro mira allí hay uno no sé si llegaré desde aquí no llego vale es mucho más preciso el arco mira ya se está preparando el cabrón esto perdón bueno ahí hoy pon moneditas aquí 75 bien vamos a asomarnos podemos ir por allí mira aquí hay uno aquí no hay ninguno entonces vamos a quedarnos vamos a quedarnos aquí un poquito más aquí y ahora hostia qué malo tío ay oh give me oh give me oh oh a mis vikingos uff hostia cómo se ha sonado ese hostia cómo se ha sonado ese dónde vas tú poma 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 77 monedas a mí 240 y no sé qué bueno hay ni nadie ahí vamos a hacer un poquito más preciso joder este se va a esconder ahí toma sal 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 se nota el arco como tensa o sea cuando adiós pom bien bien se nota el arco como tensa vamos para arriba madre mía madre mía este con el arquito vámonos para allá anda esto está difícil ya bueno ya voy a morir en un santiamén porque encima se ponen arcos este que hay que cargarse primero es que esto está difícil difícil ¿sabes? vamos a mandar si ahora los tíos ya estás morir ay esto te deja los brazos porque tienes que estar todo el rato si para arriba vale no desbloqueado nada mira aquí me salen los puntos que tenemos Esto es lo máximo Esto es lo mejor que he cogido yo En todos los juegos Y esto es la mía ahora ¿Ves? He cogido 1.690, 1.600 de oro 10 muertes, entonces aquí te salen los gráficos Las últimas 10 partidas ¿Cómo he ido? ¿Vale? He durado una, vamos a echar otra A ver si dura un poquito más y se va a ver como Retornamos al santuario Se va a ver como se genera el mapa de nuevo Y es totalmente diferente, aleatorio ¿Verdad? Suena como Movimiento de tierra A ver, bla, bla, bla Bueno, es aleatorio Y vamos para allá otra vez Bien No sé si cargarme a este antes A ver, está de aquí Ahí vienen ¿Qué me está disparando? La madre que te parió ¿Dónde está? Menos más Esto la verdad es que cansa un poco O sea, como tienes que estar así todo el rato También puedes ir en plan así en flojo Ahí vamos Ahí no me llega A ver si Toma Bueno, vamos un poquito más adelante También te puedes poner así, ¿eh? ¡Uh! Vale Bien Un poquito más para adelante Ya he dicho que con esto se puede girar también Esto hay que ir un poco estratégicamente ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Falle! ¡Orrión! ¡Oh! Es muy importante Darle en la cabeza Si le das en la cabeza Te lo cargas antes Vamos a ver Que no haya ganada ¡Pum! 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 ¡Ay! Este fallo me va a costar la vida ¡Pum! ¡Adiós! ¡Bien! Está un poco tonto el tío este Vale, vale Venga 820 de oro Vale Aquí ni nadie Que yo sepa Por detrás ¡Pum! 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 Bien Lo llevo Lo llevo Más o menos Bien Bien Este me tiene que aparecer por aquí Ahí me he dejado algo ¡Pum! 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 ¿Algún tipo de flecha o algo? Sí Lo que pasa es que Me van a atacar esta gente ¡Uf! ¡Me dio! Ahora lo cojo Y lo pongo aquí ¡Oh! ¡Dios! ¿Por dónde me están dando? El que quiera que venga aquí A por mí Por aquí nada Por aquí nada Ya está Me mató La madre que lo parió Esto es un buen entrenamiento para hombros O sea Los hombros se me ponen ¡Ay, mira! 36 tiros entre los dos ojos Daño 80% Muy bien 1.900 Dejad que lo pase Vale Aquí que mejor hago Nada Los tiros 21 El daño Y 4 minutos Bueno, he aguantado un poquillo más que antes Vale, vamos a ver Las últimas 24 horas ¡Pum! Madre mía Esta gente que Tienen que ser los Ayssenegger De De la realidad virtual Tienen que tener dos brazos Como dos brevas ¡Ea! Y el amigo Alejandro VR Este está metido Entre los fregados La madre que lo parió Ya te puede meter donde te ponga Que aparece el tío Bueno Pues nada Vamos al santuario otra vez Y ya lo dejamos Bueno, amigos Aquí estamos Hemos jugado al juego este La verdad es que Me he pegado dos o tres sobresaltos Porque la verdad es que se vienen muy encima Los Los Abominaciones Como lo llaman ellos ¿Vale? Y los También tienen muy buena leche Los 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 Que se te tiran Encima Y entonces La verdad es que Tienes que ir controlando Entre Lanzar las flechas Para dispararles a ellos Lanzar las flechas Para moverte Cubrirte Y también para escapar Muchas veces Con el Con la Esto que te dan en la mano Que tú lo vas lanzando En general El juego está bastante bien Promete Tenemos que echarle unas más horas Para ir cogiendo el punto Esto Pero Tiene varios puntos buenos Que como es El tema de que se van generando Los Automáticamente Los mapas Y Está gráficamente Bastante currado Va muy bien Muy suave Todo Y la verdad es que Yo no tengo más que recomendarlo El precio creo que está ahora en 17 euros Creo Y la verdad es que Tiene buena pinta Tiene buena pinta para otras cosas que hemos jugado Yo creo que Que hay que darle una oportunidad A este juego Y que es totalmente Re recomendable Y nada amigos Espero que os haya gustado este gameplay Y nos vemos en la próxima Y ya sabes Como dice mi hija Si te gusta Dale a like Y si no Es lo que es muchachos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.